Graba todo a estas personas. ¿Por qué lo tienen? ¡Déjenlo! ¡Es que es este cabrón! ¡Abra! A estas personas que están aquí. Me van a salir de aquí, por favor. Estuve grabando, pero de ahí, por favor. ¿Quién es el comandante aquí? Retíste un poquito para atrás. Oye, vienen del trabajo y nos agarren los... 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 como le da su gana. ¡Adiós! 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 ¿Por qué son así? ¡Ey! ¿Cómo ya me golpearon? ¡Este es primero! ¡Este es primero! ¡En la espalda se le está saliendo sangre! ¡Déjenlo! ¡No! ¿Por qué lo tienen ahí? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¡No es justo! ¡No es justo! Sí, pero ¿por qué hacen eso siguiendo a su trabajo? ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Pero ¿por qué? ¿Por qué hizo? ¡No llores! ¡Ya agravamos! Ya agravamos. ¡No los hacemos que les dé sus ganas! ¡Esto está grabando! ¡Esta muy cierto! ¡Nos protege el artículo! ¡No! ¡Somos mexicanos! ¡Tenemos que vivir con los mexicanos! ¡No es ningún candido! ¡No! ¡No es como tan... ¡No! ¡Miren cómo lo tienen! ¡Hasta debajo del carro lo agarman! ¿Me agredió? Tengo mi pie facturado. ¿Cómo? Tengo mi pie facturado. Me agredió. ¿Usted fue que se lo tumbó? Yo no. No. Él lo tumbó a usted. Exactamente. Así es. ¿Si yo lo veo arriba? Tengo un pie facturado, señor. ¿Si tiene pie facturado para que está trabajando así? Él me lo quebró ahí. Ah, él se lo quebró ahí. ¡Oh! Sí, señor. Ok. ¿Aquí es? A mi cuñado venía del trabajo y lo agarran y lo... Lo medio matan aquí. ¿Qué cree que estoy haciendo? No es una bola de... Aquí es lo que son. No, hombre. ¿Qué es lo que perdió? No, no es lo que le kriegen la barra de 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 la barra? ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Mátate a la dirección, a la dirección de такую pregunta de Valada ahorita! ¡La gran compañera! ¡Aquí te tengo dinero! ¡Ya! ¡Arganme! ¡Puntás! 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 ¡El cuidado! ¡La cartera se lo voy a sacar! ¡Sáquese! 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 ¡Nadie le está diciendo nada! Aquí tenemos que ser mexicanos, ¿no? ¡No, sí, sí! Saca todo lo que traigo, el teléfono, porque se nos lo van a robar. ¿Está grabando fuera o no? Sí, está llevando. Tranquilo, estamos a estar bien. No, 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 ahorita, ven al director, con el director de seguridad. Ok. Mari. Venga, sepa. Seca la mojila, que no me chivaba. Seca la mojila. Ay, pobre, señor. No, sí, la factura, el tío, cabrones se subieron en sobre de él. Pues de la chingada, sí. No, pues es que necesita poner una demanda. No, es una bola de sinvergüenza, es lo que son cabrones. Una demanda, ¿por qué así es lo que se merece? Mira, revisa esto, el nombre de este. Ok. Apunta el número de su patrulla. Apunta el número de su patrulla. Ema, tú, Dulce, agarra el nombre de la patrulla. Si venía de esos trabajos, no venía de andar robando. Cabrones, sí, sí. Si es familiar de ustedes, si alguno de ustedes quieren pasar con el cual municipal ahorita. Si ahorita voy a ir, ¿qué creen? Sí, por eso le digo. Ya son, ya son gatillos. Pero oiga, pasé dos golpes cuando los tienen ahí. Lo agarra y lo tumban al pie, eso es como si fuera un animal. Yo no le puedo decir exactamente que sea un patrulla. Es hora si hace pendejo al cabrón que le quebró un pie. Si yo vi cuando lo bajó. Yo creo que ese resiste, bueno, que se corra la situación. Yo no sé si traía algo o no traía. No, viene de trabajar. No más, le repito a ustedes, si quieren pasar con el cual municipal ahorita lo pueden hacer. Sí, porque esas son cosas. Mira, hay tanta gente mala que roba. No le sacan nada. A la gente que trabaja. Esa es mentira. Yo lo vi. Esa es una mentira este hombre. Porque lo agarraban y lo agarraron al pie y se le llevaron sobre de él. Esto de plana es un atropello aquí. ¿Quién es el comandante de ustedes? ¿Quién es el comandante de ustedes? ¡Mira, puta! ¡Mira, puta! ¡Mira, puta! ¡Mira, puta! ¡Bájate tú! Vayan allá al departamento de policías. Allá va a ser. Allá va a ser. ¿Sí? 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 ¿Y ahora cómo estoy yo? Lo que le voy a ver que va a haber otra cosa? Porque, ¿sabes? Están abusando mucho ustedes. Usted, usted y el otro son iguales. Va a ser el trabajo. Va sacando sangre. Vamos. Mira, grábanme las manos. Se me está muriendo la mano izquierda. Se me está muriendo la mano izquierda. Grábanme bien. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, 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 no.